Estamos aquí de regreso, saludo a Adriánita Páramo. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Un abrazo al corazón a todos nuestros amigos. No te rías. No, es que recibí el abrazo al corazón. Muy fuerte. Fue para los que nos ven y no para nosotros. Sí, un abrazo al corazón. Eres mi amigo, nos pique un pollo. ¿Eres mi amigo? Yo creo que sí. Entonces dije para todos nuestros amigos. Cuando Adriana entra aquí al estudio, hola, ¿cómo están? Así. ¿Tú crees que llega? Ay, un abrazo al corazón. A Liliana. No es cierto, llego y les doy besos a cada uno, los abrazo al corazón. ¿Tú quieres tu abrazo al corazón? ¿Te abracé cuando llegué? Sí, pero no fue al corazón. No, solo me saludaste, no hubo un abrazo al corazón. No fue lo que quieras. Un abrazo al cuerpo completo, no, también. Bueno, rápidamente para recomendarles que leanruiskillitimes.com, no hubo sorpresa ahí en Bacalifornia, es un artículo que yo he escrito, es mi columna de ayer, no hubo sorpresa ahí en Bacalifornia y Puebla. Ahora, Luis Felipe Jura habla sobre el desastre en París, cómo se va perdiendo en la bruma de la memoria. ¿Por qué? ¿Quién habla de París y de Notre Dame? Bueno, ¿quién habla de la Segunda Guerra Mundial? Que mañana se celebran los 75 años de la inauguración de Notre Dame. No te vayas más lejos. ¿Quién habla de las matanzas en las escuelas de la semana pasada en Estados Unidos? Bueno, ya, y la de hace dos días o tres en Virginia. Sí, fue la primera matanza con silenciador en la historia. Es increíble cómo las noticias aplastan a la materia. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo sí leo mucha historia. Y tú te vas dando que entre el pretexto que siempre has dado para el subdesarrollo de México es que fuimos una colonia de España. Pues que estudie la gente un poco lo que es la historia de Europa y que estudie la República de Polonia, la historia de Polonia. La historia de Polonia es súper interesante. O la de la República Checa, la de Eslovenia. Todos los países que estuvieron esclavizados o por los rusos o por los alemanes o los austriacos durante cientos de años. Y hoy es un país desarrollado. Polonia es un país que tuvo cualquier cantidad de malas decisiones como cualquier cantidad de países. Y ese ha sido el centro de todas las guerras de Europa. Y pues ahí van. Y nosotros tenemos el mercado más grande del mundo. Todos los climas. Todos los climas. Y siempre pobres. Acceso a dos mares. Porque mientras más la pienso... Grande litoral. Este país estuvo gobernado por una cleptocracia. Desde el principio. Una cleptocracia que es un gobierno que se dedica a robar. Y que la mayoría de sus integrantes se dedican a robar. Los que tienen posición para robar. Yo no estoy diciendo que cualquier persona que trabaje en el gobierno sea un ladrón. Pero muchos de los que tienen posición que les permite. Y tú ves las fortunas que hicieron funcionarios. Es impresionante las fortunas que se han hecho. Y dices, sí, una cleptocracia. Sí, no hay altos funcionarios pobres. No. Ex-altos funcionarios pobres. Y ahora con todas las críticas al nuevo gobierno. Que tiene mucho de qué criticarse este gobierno. Pero se nos olvida lo que se fue. En todas estas reacciones viscerales de gente que yo conozco y estimo. Yo creo que con mucho la gente lo que reclama es que se ofreció un cambio contundente que aún no se ha visto claramente. ¿Quieres que te diga cuál era el cambio que ofrecieron los que ganaron la Revolución Mexicana? ¿Cuál? Justicia social, prosperidad. Todas las promesas se quedaron huecas. Ah, y de paso, todavía nos ofrecieron democracia. Pero la gente se está quejando de lo de hoy. Que ofrecieron un cambio. Sí, pero no. Y que no se ha visto claramente. Pero lo que tú sales es para defender lo que se fue. Es que la gente... Yo no dije que estoy defendiendo lo que se fue. Alguien lo pensaría. Yo lo que estoy diciendo es que la gente está molesta porque se ofreció un gran cambio que aún no se ha visto claramente. Pues que la gente entienda. Yo no sé si mañana vaya a ser. Que la gente entienda, porque también hay que proveer un poco la cultura. La gente debe entender que los cambios que este país necesita se van a tarar décadas, no un sexenio, décadas. Nos vamos a morir todos y no los vamos a ver. Yo no, pero tú sí. Acuérdate. No, es que en serio, los problemas son 200 años de descuido. Por eso, ¿cuántos más necesitamos? Eduardo, acuérdate cuál era el eslogan de Enrique Peña Nieto para ganar las elecciones. Te lo firmo y te lo cumple. Y después, una vez que inició México en movimiento. Y con Fox íbamos a crecer al 7%. No, pero vete al eslogan. De manera, me parece que Cedillo era bienestar para tu familia, ¿no? Después, Fox. Y con Salinas, que era el Tratado de Comercio que iba a llevar a México a la prosperidad, que iba a generar empleos bien pagados. Todos han sido unos mentirosos. Todos. Y este, pues, lleva seis meses. Calma, calma, Adriana, calma. No, yo no lo estoy diciendo a tono personal. Tú dijiste que ¿por qué la gente está tan enojada? Pues te estoy dando una respuesta por lo que he escuchado en las calles. Yo creo que la gente no está enojada con el actual presidente porque las encuestas dicen que la mayoría de la gente no está enojada con él y le da el voto de confianza. Es que yo insisto, vete a los eslogans. Que tú estés enojada con él no quiere decir que todo México esté. No, no me lo pongas a tono personal y estés poniendo palabras en la boca que yo no dije. ¿Sí eres Chayra? Mira, Vicente Fox, hablando de expectativa de cambio, Vicente Fox, su slogan era México ya, el cambio que a ti te conviene. O sea, hay que entender que el cambio, la palabra cambio, es uno de los recursos más utilizados por los políticos de toda la historia. Y el cambio no llegó porque el propio Partido Acción Nacional traicionó al primer presidente panista de la historia. La bastida era que el poder sirva a la gente. Pues no pudo. A ver, el trastorno de videojuegos es un problema de salud mental. Claro. ¿Por qué? La Organización Mundial de la Salud ya confirmó. Es que toda la bola de doctores que están ahí no saben jugar. Sí. Hay muchas cosas que nos trajo la tecnología y sobre todo nuestros niños después, que nacieron después de los años 80, que ya nacieron con la tecnología, es que a través de jugar todos estos videojuegos han tenido habilidades extraordinarias que difícilmente las hubieran adquirido si no jugaran este tipo de juegos. Sin embargo, como todo en la vida, cuando se lleva a un extremo, genera grandes problemas. Los juegos actuales tienen pues muchas lucecitas, musiquita, cuestiones que se asemejan. Pero ve cómo lo dices despectivamente, lucecitas, musiquita. Oye, es de una tecnología impresionante. Bueno, pero se asemeja un poco a las máquinas de los casinos. Entonces los niños están jugando ahora. Depende de los juegos, porque hay unos juegos que crees que estás viviendo la de realidad virtual. Claro, pero también hay juegos en los que antes tenías que ir matando monitos o ganando premios para poder... Son los que más se venden ahorita. Es más, hay concursos internacionales que si ganas te dan cientos de miles de dólares de premio. Pero el día de hoy... Es matar a todos. Para avanzar, no nada más necesitas matar monitos, sino que estás pagando por hacerlo. Y esto puede generar ludopatía en los niños. Hace poquito hubo un tema en Bolivia de un niño que se robó 30 mil pesos de su casa. Bolivianos. Y estuvo... No, 30 mil pesos mexicanos. Digo, no vamos a hacer ahorita la conversión. Pero 30 mil pesos mexicanos de su casa y estuvo una semana afuera. Y los papás pensaron que le había pasado lo peor, que se lo habían robado, que había pasado quién sabe cuántas cosas. Y a la semana que se le terminó el dinero, pues el niño apareció en un lugar de estos donde estaba jugando los videojuegos. ¿Hasta dónde? ¡Qué picado! Pues sí, el problema es que se está generando ese trastorno de adicción en los niños a través de estos juegos cuando no hay supervisión parental. Ojo, nunca estoy diciendo que a todos les va a pasar, ni que estos juegos generan ese tipo de enfermedades, ni que afectan en ese tema, sino simplemente cuando no hay una supervisión parental adecuada y no se dan cuenta, papá y mamá, qué está viendo el niño en la tableta o en la computadora, o qué está haciendo, realmente empieza a tener problemas profundos, que a la postre, pues va a tener conflictos a lo largo de toda su vida. Oye, ¿está estudiado qué tanto está afectando, si hay alguna tasa de adicción en este sentido? O sea, ¿hay porcentajes de alcohólicos, porcentajes de cocainómanos? No, apenas están experimentando y de hecho la Organización Mundial de la Salud apenas en 2022 la va a poner en, como, la va a tipificar como una adicción. Ahora, hay una cosa que se llama, y mi pronunciación japonesa es bastante mala, pero hikikimori, que es, y ya hay un millón de japoneses con esta enfermedad, especialmente adolescentes o de este desorden, que se encierran en su cuarto y dicen, me aíslo de la sociedad y son o videojuegos o es televisión y simple y sencillamente no salen del cuarto, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver los efectos de este tipo de trastornos en Japón y lo empezaremos a ver en el resto del mundo cada vez más grave. Y que está sucediendo también con las redes sociales, que las personas piensan que tienen muchos amigos y en realidad no tienen a nadie porque no es una persona con quien se están comunicando y llega precisamente lo que dices, Álvaro, de ese aislamiento tan terrible que está generando problemas con las habilidades sociales. Aquí tengo unos datos. He hecho un estudio en Estados Unidos entre 3.034 niños y adolescentes. El tiempo promedio que pasan jugando a la semana 20 horas. 72% de los hogares estadounidenses tienen videojuegos. 9% de los 3.034 participantes en el estudio mostraron signos de adicción. 9% y 4% fueron categorizados como extremos usuarios que jugaban durante 50 horas promedio a la semana. Sí, es terrible lo que lo están usando. Ahora, ese es un promedio en Estados Unidos y a nivel global cambia. Pero sí es importante que tomemos conciencia como padres que tenemos que estar supervisando a nuestros niños que no abusen de todo este tipo de juegos que al final de cuentas son muy buenos para distraerlos, pero les pueden traer más problemas si no nos fijamos qué están haciendo. Más preguntas en mi Twitter, arroba Adriana Pará. ¿Ustedes no se han picado de repente con algún juego? Bueno, Eduardo, ¿qué te digo? Con series. Ahora es la adicción de los adultos. Hay buenas series. Hay gente que no se levanta todo el fin de semana. La de 19.2 de la tele canadiense. No, 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 Billions está buenísima la de Billions. Pues es un tipo de adicción también. La corona de Corona está buenísima. Sí, sí está buenísima. Ah, mírala. Bueno, gracias Adriana Pará. Gracias Eduardo. ¿Qué nos deseas? Un abrazo al corazón. Que tengan un excelente día. Tarde. Para Álvaro un abrazo al corazón. Y también un abrazote al corazón desde lejos. Ah, muy bien. Hasta mañana. Gracias Álvaro Liliana. Gracias.